¿Por qué están insistiendo en que se lleve a juicio a Ebrard? Fiscales de la Procuraduría de la República amenazaron con detener al empresario Alejandro Israel Herrera Lamadrid en una diligencia porque se está investigando al círculo de allegados de Marcelo por lavado de dinero. Es una demanda de garantías que se notificó a la Procuraduría, el socio de la constructora Enalcer, que renta desde el año pasado la casa a Ebrard y dice que lo llevaron a declarar por la fuerza a la Procuraduría. Pues seguro no atendió un citatorio, un convocatorio. Pues que es injusto, se quejan sus allegados, de que incluso les hayan congelado, se dijo, algunas cuentas. Sobre todo a la que fue su esposa. Sí. Y es que se insiste en que el grupo IGA fue señalado por él. Existen versiones en Los Pinos que apuntan a que la documentación sobre el caso relacionado con la casona millonaria de las lomas salió de sus manos. Así que quieren cobrar casa por casa. Pues por lo menos Ebrard está muy feliz con sus hijitos, así lo dijo en Francia. No tiene intenciones de volver. Dijo que volvería hasta que se le diga concretamente por qué se le acusa, que hasta ahorita no se le ha imputado nada, así que no tiene por qué volver. Dijo que tiene simposium a lo que se les está invitando en Estados Unidos, así que tiene una agenda muy ocupada como para venir a atender algo de la línea 12. Chismes. No, no, pero eso está vivo, ¿eh? Miguel Ángel Mancera dice que la licitación y proceso de contratación de la empresa que realizará las obras de ampliación de la línea 12 del metro se harán con total transparencia, pero primero tienen que ventilar lo anterior, ¿no? Claro, eso es lo que debiera haber hecho Mancera desde hace rato, concluir con una investigación, un análisis de los errores junto con un análisis cuidadoso de los contratos y de las bitácoras de construcción que deben existir. Las recomendaciones que estaban desde que entregaron la obra, hagas esto, mantengas esto, quites esto, repárese, todo eso ya estaba... Sí, todo eso... No, no viene... Todo eso debiera ser revisado por, no sé, la ICA o la Asociación de Constructores, de Ingenieros Constructores. La ICA tiene un extenso documento sobre eso. Y dar, dar un dictamen. El error estuvo aquí. Y el error fue autorizado o no fue autorizado por la gente de Ebrard. No digo que Ebrard directamente haya firmado, pero sus... sus hombres de confianza tuvieron que haberle comentado. Eso no se hace... Es responsable. Literalmente, claro, claro. No lo puede negar. Le alcanza la responsabilidad, ¿por qué no? Porque no es el encargado. Él tenía horcasitas que era el encargado y ya está pagando su responsabilidad. Él no sabía, él no es técnico, él no es constructor, él no es ingeniero, él no es administrador. Pero él tenía que firmar todo. Sí, pero a lo más lo acusan de taras. Que firmó sin saber. Porque él no tiene por qué saber. Entonces, por eso nunca le han podido comprobar nada. Ese es el problema. Si no hace rato que lo hubieran mandado llamar. Pero la realidad es esa. No le han podido comprobar nada. Ni van a poder. Pero eso es de lo que nos hemos quejado durante los últimos años, no meses. Entonces, impunidad, no hay castigo, no hay culpables. Todos se lavan las manos y se hacen guajes. Y tú no mantuviste. Bueno, no tenía que mantener tanto. Si no hubieras hecho bien las cosas, le contesto una empresa a la otra. Hubo un director de Pemex que estuvo en la cárcel varios años por un contrato de unos barcos. Él no firmó el contrato, Manelic. Pero el que estuvo en la cárcel fue él. Por cuestiones políticas, por lo que tú quieras. Pero él pagó. Él pagó ese error en la contratación. Eran contratas en renta, ¿no? Barcos. Buques en renta. Y eso no lo puede eludir ningún dirigente de una institución. Pero es que no tiene nada que ver. Claro, aquello fue pretexto. Pero legalmente él estuvo en la cárcel, no los que firmaron el contrato. Por cierto que fue muy útil su permanencia en la cárcel. ¿Se acuerdan que actuó como maestro? Daba clases. Sí, daba clases. Materias de genería. Instaló ahí una cancha de tenis. Jugaba tenis. Hacía torneos. Otro preso que fue muy útil en prisión fue aquel que asesinó a Trotsky. ¿Mercader? Sí, Mercader. También en la cárcel estableció un tallercito en donde enseñaba a los que se interesaban por aprender a reparar radios. Sí, otro que fue muy útil en la cárcel fue aquel que dinamitó un avión para cobrar seguros porque creó coros. ¿Se acuerdan de Paco Sierra? Paco Sierra. Grupos musicales. Sí, sí, sí. Y el otro que aprovechó el tiempo en la cárcel y obtuvo hasta título, ¿no? No, pues Goyo Cárdenas. No, ah, sí, sí, por otro lado Goyo Cárdenas. Aunque él estudió. Pero yo me estaba acordando del que macheteó a los abuelos. Ah, ¿no eres izquierdo? Sí. Que también estudiaba teatro. Sí, también le... Y presentó, montó algunas obras. Mientras pagaba su condena. Sí, sí, son personas que buscan una forma no de expiar sus culpas, sino de sentirse bien y seguirse sintiendo humanos. Aprovechar el tiempo. Pues Bejarano también en su estancia, después de dejar las ligas, estuvo dando clases en prisión. De alguna manera aprovechó también ahí lo que él sabía para compartirlo con sus compañeros. Goyo Cárdenas no se tituló, ¿eh? Pero llegó a hacer lo que nosotros designamos como tinterillo. Pero están hablando de criminales que hacen bien. Buenos días, Radio Central. Los narcos hacen mucho bien, saben todo el dinero que se mueve con ellos. Y el bienestar que le traen a todos los que lo rodean. ¿Pedro Cárdenas qué? De película también. Fue bien. Gracias.